Estaba pensando en los médicos, Ale, no hay una connotación negativa en ser reactivos, sino más bien ellos están proactivamente preparados para reaccionar con la mayor agilidad posible ante un estímulo. Entonces es como una combinación donde ambos conceptos pueden generar mucho valor, ¿no? A ti que te gusta que nos retemos, a mí me gustaría decirlo de otra forma, porque es un doctor está preparado para actuar, no para reaccionar. O sea, entiendo que la reacción está provocada por algo que no está, insisto, en estas manos de enfrentar, pero un doctor está preparado, tiene, ahora no sabe qué tipo de caso le va a llegar, y eso entiendo a qué te referías, pero ¿qué pasaría si lo dijeras como estoy preparado para actuar?